Muy bien, vamos a dar inicio a este día más de trabajo. Ya estamos, ¿qué día estamos hoy? Miércoles. Miércoles, muy bien, ya estamos a la mitad de la semana. Miércoles 19 de mayo, muy bien. Entonces vamos a poner todos en las manos el papito Dios para agradecerle por este día más que nos regalan, porque nos tiene con salud, porque él nos bendice. Vamos a realizar nuestra oración de la mañana. Recordemos que nos encontramos en el mes de quién? ¿El mes de quién estamos recordando? La Virgen María. La Virgen María, muy bien. Estamos recordando el mes de la Virgen María. Y estamos exaltándola a ella, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. Mi oración, mi día, mi mañana comienza en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a hacer la oración del día de hoy por las siguientes intenciones. Para que Dios bendiga a todas las madres de familia, dándoles salud y bienestar. Para que Dios tenga misericordia de todo el mundo, ahora que seguimos sufriendo en la pandemia del COVID-19. Por todos los que están solos, asustados, desanimados, a la desesperación, para que tomen la mano de la Santísima Madre y crezcan en la fe, en la confianza y paz en el interior de Cristo en sus corazones. Por cada uno de los niños del mundo, para que sea Él y que siempre los cuide, los bendiga, los proteja y que no les falte el bocado y la protección diaria. Vamos a ver que el día de hoy vamos a meditar sobre la Virgen María como estrella de la mañana. Dice, como estrella de la mañana. ¿Qué hace una estrella? Brilla, alumbra, ¿verdad? Brilla, alumbra, guía un camino. Entonces, así la queremos exaltar el día de hoy a nuestra madre. Como esa estrella que brilla y que está constantemente iluminándonos. Miren lo que dice el texto del día de hoy. Dice que María, como lucero del alba, nos anuncia el nacimiento de Jesús, un sol de justicia. Ella, la puerta del cielo, nos sube peldaño a peldaño hacia su Hijo amado, pidiéndonos con amor que tengamos humildad de corazón viviendo las virtudes que en ella destellan. Destellan, perdón. Como verdaderos discípulos y dignos hijos de Dios. Seamos sinceros y de corazón recto para subir de la mano de ella al cielo. ¿Sí ve? Nos pide humildad. Nos pide, ¿qué más nos pide el día de hoy? Nos pide que seamos sin... Sinceros, muy bien. Sinceros de corazón. Que seamos unas personas sencillas como son. Humildes que acepten lo que día a día pueden tener. Lo que papito Dios nos brinda. Vamos a realizar el día de hoy una... Una oración hacia nuestra Madre y dice... Cristel, ella, estrella de la mañana, nuestra soberana, marca nuestro camino que es el mismo Cristo. Para que no caigamos en ningún desvío y estemos siempre contigo. El día de hoy le vamos a regalar otra florecilla más a nuestra Madre Santísima. ¿Y cuál es la florecilla o cuál es la acción del día de hoy? Dar testimonio a alguien cercano sobre las virtudes de María. Y su importancia que es el más fácil y corto camino a Cristo. Recomendar también la lectura del libro de San Luis. Que trata sobre la verdadera vocación de María. Que nos dice que hoy a la persona que usted vea le diga y le cuente. ¿Sabes que tenemos una madre en el cielo? Que se llama... ¿Cómo se llama la Madre del Cielo? María, ¿verdad? Muy bien. Y la madre de nosotros, nuestra mamita María. ¿Ella qué? Que tiene esto. Nos cuida, nos quiere, nos protege, ¿verdad? Entonces usted le va a decir eso a ellos. Ella nos protege, ella nos guía, también nos cuida desde el cielo. Vamos a encomendar nuestro día a nuestro Padre Celestial para poder continuar con nuestras actividades y que el día de hoy él sea el que nos proteja. Vamos a hacer la oración que él nos enseñó. ¿Los quiero escuchar? Padre nuestro, Padre nuestro, que está en el cielo, ante el Padre, Dios, que el nombre es nuestro Padre. Padre nuestro reino, que la tierra, que la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de carneuma. perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos 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 y líbranos del mal amén y a nuestra madre santísima también le decimos a ella Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres y bendita es el fruto Santa María Madre de Dios Amén y en comienzo a todo nuestro accionar a ella para que nos cuide nos proteja en cada momento en cada paso diciendo Santa María vuestro Señor con vuestra licencia a pasar este día no permitas Madre mía que por tu inmaculada concepción que caiga en pecado mortal y que puedas sin confesión y vos como mi buena madre dame tu santa bendición que yo te recibo en el nombre del Padre Hijo del Espíritu Santo Amén Amén muy bien muy bien muy bien gracias por realizar la oración de la mañana ya estamos listos vamos a tomar la asistencia de esta hora ya vamos a pasar con la asistencia regálenme un segundito para que se abra nuestra asistencia y ver quiénes sí están o quién no están vamos a ver tenemos cabeza Ivana Ivana no no está Ivana todavía Dani Cavada no calle Steve ok gracias Carlos Joan presente Miss Angie muy bien gracias vamos con Cristel Cordero Cristel Cordero Cristel buenos días Cristel gracias Mía Fuentes presente gracias mi amor Christopher González gracias mi amor Alan León presente Miss Angie gracias tenemos Mía Mantuano Mía presente gracias Nabila Mena Nabila gracias Sheila Morán Sheila Shaila Morán gracias mi amor se apegan un poquito al micrófono porque no las expulso May Ortiz May no está May May no se encuentra May y Kierpina Gote gracias gracias Domenica Pita gracias Andrew Salazar gracias Steven Sánchez Steven Sánchez Steven no está Steven ya lo vi gracias buenos días Liam Villasir Liam no está Liam todavía no ha llegado Liam ok no está Liam Zúñiga Iker Iker tampoco está Iker no está Iker y no está Lucas ok y Zurita y Zurita Doménica que está mi niña ok gracias mi amor muy bien estamos listos entonces para trabajar estamos listos sí estamos listos estamos listos perfecto eso quiero escuchar que estemos listos 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 ok recordemos la clase anterior en vamos a compartirles el material ya nuestra clase anterior estuvimos viendo sobre qué qué es ese dibujito el cuerpo ajá el cuerpo humano muy bien es parte del cuerpo humano vimos un videito vimos sobre el cuerpo humano nos indicaba sus partes ¿verdad? sí vimos ese donde nos indicaba las partes cómo se llamaba cada una de ellas ¿verdad? muy bien ajá muy bien vamos a ver vamos a recordar esas partes la partecita de aquí arriba ¿cómo se llamaba? cabeza muy bien esta parte de aquí ¿cómo se llama? tronco muy bien estas que están aquí arriba ¿cómo se llaman? brazos brazos ¿verdad? ajá pero las llamamos extremidades superiores porque están arriba extremidades superiores y las que están aquí abajito ¿cómo las llamamos? extremidades inferiores ajá extremidades inferiores o lo que conocemos como nuestras piernas volvamos cabeza tronco tronco extremidades superiores superiores y extremidades inferiores ¿verdad? a ver ahora yo nombro voy a nombrar voy a nombrar por aquí a ver vamos a ver Sheila Sheila ¿qué parte sería esta del cuerpo? tronco tronco muy bien Christopher ¿qué parte serían estas del cuerpo? Christopher ¿cómo la llamamos esta? vamos Christopher habilite tu audio ¿qué extremidades son? Christopher ¿qué extremidades son? son pies ya son las piernas pero las llamamos extremidades inferiores inferiores muy bien extremidades inferiores mía mía fuente ¿cómo se llama esta partecita de aquí? ¿cuál sería? cabeza la cabeza muy bien y Thais ¿cuál sería esta parte de nuestro cuerpo? ¿cómo la llamamos? brazos ya los brazos y los llamamos ¿cómo? extremidades superiores muy bien extremidades superiores extremidades superiores perfecto vamos a ver aquí aparte de nuestras partecitas principales ¿verdad? esto es lo principal como quien dice la cabeza el tronco las extremidades superiores y las extremidades inferiores pero además hay más partecitas de nuestro cuerpo por ejemplo en la cabeza ¿qué más tenemos en nuestra cabeza? pelo el cabello ¿qué más? pelo ojo ojo ¿qué más? la nariz la boca las orejas ajá las orejas ¿verdad? y de ahí la cabeza ¿cómo se une al tronco? ¿con qué se une? con el cuello con el cuello muy bien con el cuello mira aquí con el cuello con el cuello vamos a hacer lo más grandecito de la diapositiva ¿verdad? ahí estamos miren nuestra cabecita que ya mencionamos nuestro cabello nuestros ojitos nuestra nariz la boca las orejas incluso tenemos nuestras cejitas se une a nuestro tronco ¿con qué? mediante el cuello ¿verdad? esta partecita de aquí cuando dices ay mamita me duele el cuello ¿verdad? su cuellito su cuello de ahí el cuello ¿verdad? se une al tronco ¿y a qué más? ¿y en el tronco quiénes encontramos? con los brazos con los brazos muy bien con mis extremidades superiores mi extremidad ajá muy bien en mis extremidades superiores yo tengo mi hombro mi brazo mi mano ¿y la de aquí ¿cómo se llama? mi mano mi mano ¿verdad? ¿y en la mano que tengo? muñeca dedos la muñeca que es esta de aquí y los dedos ¿verdad? muy bien los dedos entonces si ve que esa extremidad superior tiene más partecitas ¿verdad? tiene más partecitas y en mis deditos ¿qué más tengo? uñas las uñas tenerlas limpias ¿verdad? las uñas muy bien ahora seguimos ese tronco se sigue 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 y parte del tronco en la parte inferior ¿quiénes más salen? piernas las piernas o mis extremidades inferiores ¿verdad? mis extremidades inferiores ajá tenemos una cadera tenemos una cintura y bajamos a las extremidades inferiores que tengo mi pierna mi pie mis deditos mis uñitas ¿verdad? todas esas forman parte de nuestro de nuestro cuerpo de nuestras extremidades inferiores en los brazos ¿qué nos faltó? nos faltó algo muy importante ¿cómo se llama este que nos permite doblar y estirar? el colo el colo y en las piernas un colo un colo y en las piernas la rodillas muy bien ya nos permite doblar ¿verdad? el cuello ajá recordemos el cuello que une la cabeza y el el tronco el tronco en el tronco ¿quiénes se unen? ¿quiénes se unen en el tronco? las extremidades las extremidades superiores y las extremidades superiores y inferiores y las extremidades inferiores muy bien ¿verdad? porque todo esto forma mi tronco mire todo esto es mi tronco entonces de aquí salen mis extremidades superiores mis extremidades inferiores en las extremidades superiores ¿qué me dice? que nos permiten sostener elementos como también el equilibrio imagínense ¿verdad? mis brazos son los que me ayudan a coger el lápiz a coger mi cuaderno la cuchara cuando voy a comer sostener algo y mantener un equilibrio ¿verdad? porque si yo le pongo paradito en un pie ¿usted qué hace? estira los brazos así como para controlarse y mantener ahí el equilibrio ¿verdad? esto nos ayuda los brazos a mantener un equilibrio un peso paralelo en los dos lados las extremidades inferiores ¿qué me ayudan a hacer? ¿qué me ayudan a hacer mis piernas? mis piernas vaya mi amor vaya las extremidades inferiores ¿qué me ayudan a hacer? caminar caminar ¿qué más? correr saltar bailar brincar brincar moverme muy bien muy bien ¿verdad? trotar trotar correcto trotar entonces esas son las que me ayudan a estar de pie a sostenerme a trasladarme de un lugar a otro a ver quiero escucharlos a todos a una sola voz yo les señalo y ustedes me dicen a ver habilite su micrófono habilite su micrófono téngalo ahí abiertito abra su micrófono abra su micrófono y vamos a decir vamos a decir la parte que yo le señale usted nombra usted la nombra vamos a ver Christel habilite tu micrófono para que trabajes Christel sácate eso de la boca mija vamos a ver esta partecita de aquí ojo ojo esta partecita de acá oreja oreja esta de aquí boca 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 esta de aquí nariz nariz esta de aquí cabello y toda esta ¿cómo se llama? cabeza cabeza muy bien este de aquí cuello este de aquí esto 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 los brazos este de aquí mano y esto de aquí chiquito dedo dedo muy bien aquí estas piernas piernas este piernas 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 muy bien y estos que tenemos aquí las uñas y donde están las uñas en los dedos en los dedos muy bien el que une las dos partecitas en mi pierna ¿cómo se llama? la que me ayuda a doblar la rodilla rodilla muy bien ¿quién ayuda a doblar el brazo el brazo? ¿cómo se llama este? el codo muy bien muy bien codo 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 muy bien vamos a continuar ya ya nosotros hicimos este ¿verdad? recortamos las palabritas y pegamos donde correspondía muy bien ahora vamos a trabajar este de aquí busque donde está esta hojita que tiene la niña y vamos a buscar los colores para pintar cada parte según un color busque esta hojita ya cuando ya la tenga lista me dice ya mi estoy lista ya mi ya tengo la hoja ya estoy lista yo también muy bien estoy lista estoy lista estoy lista ya mi estoy lista muy bien estamos listos entonces ya vamos a ver aquí dice mire siga la instrucción porque tenemos un color para cada parte de nuestro cuerpo veamos aquí me dice pinto la cabeza de color celeste busque un lápiz de color celeste busque un lápiz de color celeste a ver vamos a ver el tronco de verde los brazos ya el cabello no pero la cabeza sí el resto lo que es la cabecita todo esto hasta el cuellito hasta aquí esto esto todo esto yo le voy a pintar aquí para que usted vea ahí un poquito el cabello no el cabello no le pinte de color celeste mande mi amor doménita dice usted la cabeza y le pinte el pelo ya le pintaste el cabello bueno ya no hay problema ya si ya lo pintaste ya pero los demás no pintemos entonces ya ahí tenemos ahí tenemos la cabeza celeste ven las orejitas también píntale despacito de celeste ya ahí está de celeste ya que más me dice mi tronco de color verde el tronco de color verde ya vamos a hacer los dos y los voy a esperar el tronco de color verde el tronco de color verde entonces vamos a marcar por aquí a la mitad nomás el tronco ya el tronco de color verde hasta ahí recuerde ay perdón los brazos no es el tronco el tronco mire así como que le va a pintar la parte de arriba del suéter ya el suéter así esta partecita bien bonita ya ahí el tronco hasta aquí me quedo un rato para esperarlo quien tenga ya las dos partes me avisa para avanzar mire ya tengo las dos partes muy bien ya ya tenemos las dos partes entonces nos vamos con ahora con muy bien que rápidos que estamos hoy día ahora nos vamos entonces con el azul me dice que el azul pintamos los brazos ¿cuál será? ¿esto pinto de azul? los brazos ¿estos? no los brazos ah ya estos no son ¿cuáles son entonces? los de aquí ¿verdad? los brazos estos bracitos los pintamos de azul muy bien pero bonito que se vea bonito trate de no salirse de la línea marcarlo despacito para que no se le salga de la línea cuando vaya por el borde pinte despacito para que no se salga ahí tenemos de azul los brazos ya recuerde que si se cierra nuestro zoom ¿qué pasa cuando se cierra nuestro zoom? cuando se va a conectar nos volvemos a conectar muy bien nos volvemos vamos a conectar yo terminé ya muy bien entonces vamos a lo último ¿qué nos faltaría de pintar? las piernas las piernas muy bien y las piernas me dice que la pinte de color amarillo entonces yo voy a pintar mis piernitas aquí de amarillo mis piernitas de amarillo ya aquí pinto las piernas de amarillo 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 ahí de amarillo 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 ya voy a hacer una ajá voy a hacer una pregunta particular de otra materia aquí. ¿Cuántos colores primarios se han utilizado aquí? Dos. Dos. Muy bien. Muy bien. Excelente. Estamos pilas. Nos volvemos a conectar, mis niños. Nos volvemos a conectar. Nos volvemos a conectar.